¡Buenos días, buenas noches y buenas tardes! Donde quiera que estén, como quiera que estén. ¡Bienvenidos al podcast más fuerte de México! ¿Por qué tu arte es mi arte? ¡Yo prefiero mi arte! ¡Sí! ¡Hola, miados! ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, me encanta que ya de plano decidimos que sí van a ser miados. Intentamos vernos muy educados con no miartes, no sé qué. Para que no nos cancelaran así ya los miados. Los miados oficiales. Exacto. De hecho, creo que hay un proyectito ahí de fusionar Buca con... Porque tu arte es mi arte para sacar una merch oficial para los miados. Estaría cabrón. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan de eso? Lo hablamos, Anjil. Oigan, bienvenidos a un jueves más. ¡Qué felicidad estar con ustedes! ¡Qué felicidad verlos en este lluvioso mes! Sí, ¿qué tal, eh? Sí, terrible. De hecho, si nos están viendo, estamos súper pegados al micrófono porque está lloviendo bastante en el estudio. Sí. Y pues... Pues no sé, no que nos escuchen la lluvia y que nos escuchen a nosotros. Exactamente. Pero el día de hoy les traemos a una gran artista de talla internacional que yo espero que les guste mucho porque a mí me gusta mucho y creo que a la Yella también le gusta mucho. Sí, también. Oye, dime. Y algo muy chistoso es que justo hoy, sin hablar con Tian sobre esta artista... Sí. ...él vio información sobre ella en Instagram. Ah, sí, que fue lo que nos dijo. Coincidimos, ajá, en la página del MoMA. ¡Qué cool! Oigan, y pues para que ustedes no se distraigan con lo que está haciendo la Yella... Sí, ahí está perfecto. Hoy les vamos a hablar de una artista que, pues bueno, es literalmente llamada la madre del modernismo estadounidense. ¡Ándele! ¿Qué tal, eh? O sea, y me dejé de llevarte ese apodo, está bravo. Oye, es un... muy alto. Sí, es un alto distintivo, ¿no? Ajá, ajá. Pues la verdad es que creo que está muy cool el capítulo, así que prepárense para escuchar esta delicia. ¡A darle! Pues bueno, ¿por qué no nos cuentas dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su infancia? Como siempre, como para empezar. Pero platícanos, ¿de qué vamos a hablar? ¡Ah, sí! Britney Spears. Britney Spears. Oye, la otra vez vi un TikTok de ella, ¡qué mal le ha envejecido Britney Spears! Sí, no, anda mal, anda mal. ¡Fui Britney! Nunca he visto el meme que justo sale como... un güey que dice como, ¡Andole a mi hermana y vienes regresando del after! Y sale como Britney Spears. Güey, es que está bien afterosa Britney Spears, pobrecita. Sí, ya está bien golpeada. Pero bueno, aparte de Britney Spears, vamos a hablar de Georgia O'Keefe. Bueno, para empezar, ¿qué opinan que hagamos una quote? Nos gustan mucho las quotes. Sí, nos gusta abrir con una frase o una quote. En verdad. A ver, dice, los hombres me catalogan como la mejor mujer pintora. Yo creo que sencillamente estoy entre los mejores pintores. ¡Pum! ¡Pum! Güey... ¿Cómo interpretas esta frase? Güey, totalmente cierta. O sea, ¿por qué? Porque los hombres viven dividiendo en las pintoras y los mejores pintores del mundo junto con las pintoras. O sea, son mejores que las mujeres, pero no hay mujer que sea buena en general. ¿Me explico? Claro, porque hace divisiones, ¿no? O sea, simplemente catalogar todos por iguales. Si somos un mismo grupo, ya sean... Exacto. O sea, somos así que pintores. Justo, pintores. Exacto, pintores. Oye... Yo y el lenguaje inclusivo no nos llamamos aún. Nació en Sun Prairie el 15 de noviembre de 1887. Es vieja. Sí, es vieja. Es viejena. Y digo, spoiler alert, duró muchos años, ¿eh? Sí, duró años. Sí, años. Pero bueno, eso ya lo veremos viendo más adelante. Es muy conocida aquí, seguramente, es donde ustedes van a decir, ¡Ah, ya sé quién es! Por las pinturas de flores, rascacielos de Nueva York y paisajes de Nuevo México. Y como ya dijo Wally, es la madre del modernismo estadounidense. Eso está cañón, ¿eh? Sí. O sea, no sé quién la haya bautizado así, pero el que se lo haya puesto... Pues sí, lo hizo muy bien. Sí, sí, se rifó. Oye, pues... Dime, dime. Ah, bueno. Rápido, vamos a contarles un poquito cómo era ella. Era una persona súper, súper, súper libre y no permitía que nadie le dijera qué hacer. O sea, se hacía lo que ella quería cuando quería y por sus huevos. También era polígama y bisexual, cosa que también... Bueno, ahorita vamos a llegar a sus temas de pareja, pero ahí se relaciona un poco. Tenía muy, muy mal carácter y según anécdotas de los sobrinos de su pareja era que si se enojaban tantito con ellos, les daba unos madrazos a los pobres niños. O sea, literal, cachetadas, millones. Y porque estos niños solían espiarla mucho. Ella pintaba desnuda. Creo que también ahí entra un poco... Pues refleja la sensualidad en su obra porque ella era muy sensual. O sea, era tan libre y tan sensual, eso está de huevo. Sí, igual ya lo platicamos más adelante porque hubo un par de... Bueno, hay varias fotos de ella que justamente son como unas fotos muy, muy sensuales porque precisamente ella era así, ¿sabes? Sí, sus obras cargan con mucho erotismo también. Sí, justo. Está muy cool. Pero ya me imagino a los niños espiándola y ella agarrándoselo a chanclazos así. Obvio, y encuerada. Es que me ves. Sí, 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 sí. Y el niño... Y el niño como Tiana a los siete años. El niño descubrió algo ese día. Oye, pues, ¿por qué no hablamos un poquito de su infancia? A ver. Porque este artista es muy importante, pues, no por nada llamado a la madre el modernismo estadounidense. Entonces, pues, ya se los podría decirle ayer, traemos muchísima información de ella. Porque creo que es importante hablar, ahondar en el personaje y que conozcan un poco sobre ella, su vida y su obra. Así que Georgia O'Keefe, o O'Keefe, como le querían decir, ¿no? Fue la segunda de siete hijos de sus... Bueno, o sea, bueno, tuvo dos padres. O sea, bueno, una mamá y una mamá. Y una papá. Exacto. Y, pues, el nombre era Calixtus, el papá, y la mamá era Toto, Ida Toto. Tan duro, ¿no? Los nombres. Sí, está durísimo. Pero además, escucha lo curioso. O sea, ella se llama Georgia porque su... Digamos que el papá de su mamá, es decir, su abuelo materno, era un conde húngaro que migró a Estados Unidos y se llamaba George. Entonces, de ahí, pues, salió el femenino del nombre y le pusieron Georgia, ¿no? Es bien raro eso, ¿no? Yo tengo un tío que se llama Isidoro y le pusieron Isidoro porque la vecina se llamaba Isidora y dijeron como, güey, ponle como yo, no seas ojete. Y le pusieron así a mi tío. Y yo lo conozco mejor como el tío Isid. El tío niño. Ah, el tío niño. Ah, pero también su hijo se llama Isidoro, ¿no? Sí, que lo amo con todo mi corazón. Te amamos, tío niño. Un fuerte abrazo al tío niño. Oye, y es muy interesante porque a los 10 años decidió convertirse en pintora. O sea, tuvo la convicción a los 10 años de decir, ¿sabes qué? Mi vida está hecha para pintar y así que se metió a clases de acuarela junto con su hermana con una pintora local que se llama Sarah Mann. O sea, ella fue como, digamos, la primer instructora dentro de la pintura para Georgia O'Keefe. Y en 1905 comenzó su formación como artística formal, por decirlo de alguna manera, en el Art Institute of Chicago. Ok. Que es una escuela bastante renombrada que ha sacado a varios artistas, digamos, muy, muy famosos. Y posteriormente, después de ahí, se fue a la Liga de Estudiantes de Arte en Nueva York. Que, bueno, pues obviamente, como siempre lo platicamos aquí, pues Nueva York es como esta meca o, perdón, ya te estoy quitando la hoja. Es como esta meca, ¿no? Dentro del arte donde muchos artistas viajan ahí y, pues, exponen sus ideas y demás, ¿no? Pues lo podemos ver, no sé, desde Yayoi Kusama, Jeff Koons y cuánta gente va a Nueva York y expone como revienta su arte. Todo el mundo va a Nueva York. Está cañón, ¿no? Sí, sí, está muy cañón. Está cabrón. Y algo que me llama mucho la atención es que justo cuando llegó a Nueva York, como te decía, su, ¿cómo se llama? Su formación académica había sido más formal y odiaba pintar como la academia le enseñaba o le decía que tenía que pintar, ¿no? Que era cómo reconstruir o copiar lo que estaba viendo tal cual de la naturaleza. Y ella quería como pintar, pues, de alguna manera más abstracta y así, pero, pues, muchas veces tienes que pintar, pues, conforme te enseñan, ¿no? Y la verdad es que, pues, eso me da mucha risa porque ya desde ahí empieza a romper y ya más adelante hablaremos como de sus obras. Y en 1908, es decir, tres años después, no pudo financiar su educación, o sea, superior, digamos, a como continuar pagándola y trabajó durante años como ilustrador comercial y pasó siete años, que específicamente de 1911 a 1918, enseñando en Virginia, Texas y en Carolina del Sur. O sea, digamos que para poder pagar los estudios se volvió Miss. Se volvió profesor de pintura. Sí, está chido, ¿no? Qué chingona, ¿no? Sí, o sea, como que nunca se dio por vencido y nunca se agüitó de que no podía pagar como... Pues, ahora sí que su educación. Y dijo, bueno, pues, lo que he aprendido lo voy a valorar y lo voy a explotar y le voy a enseñar a personas a pintar y posteriormente, pues, yo ya podré pagar mis estudios, ¿no? La neta es que casi todos los artistas de los que hablamos tenían temas económicos y no se podían pagar los estudios y todos fueron bien luchones. Está cabrón eso. Sí, pero está chingón, ¿no? Sí. Oye, un poquito para atrás, en los veranos de 1912 a 1914, conoció a Arthur Weasley, que era un güey filósofo que apoyaba las artes en base al estilo, el diseño y la interpretación, saltando la parte de copiar una obra que ya existía o copiar algo. Entonces, va de la mano con lo que acabas de decir. Sí. O sea, este güey le impulsó más a decir, no, carnal, no estés copiando ese florero. O sea, si a ti se te antoja hacer algo más, hazlo, güey. Justo. O no copies el estilo de tal persona, hazlo como a ti se te dé la gana. Y creo que aquí ya hablando un poco, pues vamos metiéndonos más como en este tema, si ves una de sus pinturas, una de sus flores o así, como que sí te das cuenta que podrían ser unas flores, pero también tienen un punto de vista más abstracto, O sea, como que tal cual no lo copió como ella la vio en la naturaleza o así, sino como que justo, ¿no? Utilizando la filosofía e ideología de este personaje, pues sí. O sea, como que deja a un lado de retratar lo que está viendo en la naturaleza, tal como es, y lo hace de una manera un poco más abstracta, ¿no? Sí. Está cool. Oye, y a pesar de ser tan rebelde y tan huevuda y tan todo, y tan de mal genio, era súper introvertida y le mamaba estar solita. ¿Ah, sí? O sea, güey, le encantaba, era súper ermitaña, le gustaba mucho la soledad y de hecho, cuando no estaba pintando, tenía un chingo de introspección meditativas y paseos contemplativos y ya sabes, toda espiritual ella y gracias a estas meditaciones y estos paseos y esta soledad sobre todo, fue lo que la hizo tener las conexiones para tener el éxito que hoy en día admiramos. Claro. Está cabrón eso. Pero bueno, ¿qué opinas? Si vamos, nos acercamos un poco al chisme. En 1916. Todos estos güeyes súper emocionados, ¿eh? Sí, todos. Tú ya sabes que el chisme. Sí, sí, chisme, chisme. Y ahí es así, todos en Facebook ya no saben ni qué ver, o sea. Sí, que ya ven, ahí suena algo como que... ¿Te suena así? Sí, como un silbidito. De repente, no sé qué sé. Ah, caray, eres tú. Hola. Ay, a ver, ya, ya estoy bien. Perdón por esa... Ya se fue. Pausa técnica. Oye, me quedé sorda, pero no importa. En 1916, su amiga Anita Pulitzer llevó un cuaderno, un cuaderno de dibujos de Georgia a la Galería 291 de la Quinta Avenida de Nueva York, que esta galería era un espacio único para los pintores de la vanguardia estadounidense hecho por Alfred Stiglitz. Pero, güey, o sea, no crean que era cualquier galería. O sea, tenía obras desde Cezanne, Matisse, Picasso, o sea, neta, era la galería. Era así, era la galería, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poco al chisme. A ver, cuéntanos quién era este personajazo. Alfred Stiglitz, que me gusta mucho el nombre Stiglitz. Stiglitz. Porque uno de mis personajes favoritos es una película que se llama Bastardo sin Gloria. ¿Alguien la ha visto de aquí o no? Sí. Ok, ¿ubicas un personaje que es excelente que se llama Hugo Stiglitz? Claro. Ese, ese es mi personaje favorito de Bastardo sin Gloria. ¿Has visto Bastardo sin Gloria? Sí. Gran película. En fin, entonces, este personaje llamado Alfred Stiglitz era un comerciante de arte, fotógrafo, y justo organizó una exposición en 1916 donde iban a estar los dibujos que le fueron enviados de Georgia O'Keefe. Durante los siguientes dos años, es decir, a partir de que le enviaron los dibujos, ahorita nos contarás más adelante un poco la historia. El chismán. Pero durante los dos años siguientes ella fue profesora y contenió sus estudios en Teachers College en la Universidad de Columbia, que es una gran universidad, y en este tiempo visitó, esta historia me gusta mucho porque justo en este tiempo visitó a su hermano que se llamaba Alexis en un campo militar en Texas antes de que se fuera a Europa a combatir en la Primera Guerra Mundial. Imagínate irte a despedirte de tu hermano, así, bueno, ya te vas a la guerra y puta madre, chance no te vuelvo a ver, ¿no? Sí, 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 sí. Y a raíz de eso pintó una obra que se llama La Bandera. Que la vamos a poner aquí. Aquí. Y La Bandera es muy famosa porque expresa la ansiedad y la depresión acerca de la guerra, ¿no? O sea, porque justo, pues, se avicina la Primera Guerra Mundial. O sea, como que todo el mundo sabe qué hace una guerra, pero no saben qué tanto alcance va a tener. Sí, claro. Al final fue enorme la cantidad de gente que murió, ¿no? Pero, pues, ella pintó esta obra llamada La Bandera y, pues, fue como, pues, muy icónica, ¿no? Como en su momento, ¿no? Y, pues, está muy cool. Oye, pues, vamos a regresar al chisma de Tiglitz, ¿ok? Aquí tengo una frase que, o sea, me gusta mucho que fue cuando le llegaron los bocetos de Gioia. Dice, las imágenes más puras, bellas y honestas que han alcanzado los 291 en mucho tiempo. Acuérdense que los 291 era toda la galería que él tenía en la quinta avenida. Pero, güey, les acabo de decir que tenían cuadros de Matisse, de Picasso, de Cezanne. Sí, súper galería. O sea, y dijo que es lo mejor que ha visto en comparación con todo eso. Está muy cabrón, verdaderamente le gustó. Y aquí es donde empieza el buen chismecito. Este güey empezó a exhibir las obras de ella sin el consentimiento de Gioia. Qué juegos, ¿no? Sí, no, qué poca madre. A mí no me parece cagadita o su juego. te enseñaron los dibujos como para que los veas y te dices, no, bueno, los voy a exponer. No, pues los vendo. Sí. Sí, güey, si no anda cagado, güey, nada. ¿Hasta qué? Hasta que Gioia un día por coincidencia descubrió los dibujos expuestos en la vitrina de la galería y se emputó muchísimo y le marcó, bueno, no le marcó, le mandó un DM en Instagram y le dijo, güey, bajas en este momento esas obras mías, ¿qué te pasa? Eres un imbécil, le meto la madre, todo. Y, o sea, güey, inmediatamente me las quitas, cabroncete. Y entonces, así, cabroncete. Así, así, tal cual. Es lo que dicen las suscinturas. En Wyoming, que es donde nació ella. Dicen cabroncete. Cabroncete. Oye, pero entonces, cuando se vieron para pelear estas dos personalidades que eran súper cultas, súper, como, súper dedicas al arte, súper pasionales, pasionales era la palabra que estaba buscando, güey, se sintieron atraídas el uno por la otra. O sea, dijeron, puta madre, ¿quién tengo enfrente? Qué delicia. Y empezaron una relación, primero por cartas, pero ya después se creó un vínculo súper, súper fuerte entre ellos dos. Sí, justo. Y aquí es donde yo quería entrar, ¿no? O sea, justo ya, finalmente se mudó a Nueva York en 1918. O sea, no solo cuando fue a ver la galería y se quejó de, oye, ¿por qué estás poniendo mis obras, hijo de la chingada? Bueno, después, posteriormente ya se mudó a Estados Unidos específicamente a Nueva York porque le pidió a Alfred Stiglitz que se mudara, ¿no? Comenzaron a trabajar juntos profesionalmente como artistas, etcétera, etcétera, pero desarrollaron una relación profesional, como bien lo dijiste, y posteriormente también lo hicieron de manera personal hasta que se casaron en 1924. O sea, terminaron contrayendo matrimonio. Dijeron, chingue su madre. Y, ok, lo que está muy cool es que ya justo en este periodo, en esta etapa, en 1924, Giorgio Keefe ya empieza a pintar completamente abstracto, ¿no? O sea, todos sus planos de flores, específicamente el Ired Cana, creo que se llama, ya todas sus obras son como mucho más abstractas. Y esto creó que las personas dijeran que estaba retratando los genitales de las mujeres, ok. Posteriormente ella negó esta afirmación de todos los hombres porque también decía que el arte está visto en ese momento desde un punto de vista muy masculino. Entonces, no le gustaba que sexualizaran todo y sobre todo que lo vieran, ¿cómo lo diré? O sea, con una visión freudiana porque realmente los hombres tienen una visión freudiana en ese momento porque eran fans. de Sigmund Freud, ¿no? Entonces, todos los sexualizaban y no le gustaba que todos lo hicieran hacia la mujer, ¿no? Que sean los genitales pero no del hombre, de la mujer, todos sexualizando a la mujer. Sí, sí. Eso hizo que pues no estuviera tan contenta como con la crítica de su obra y además ¿te acuerdas que dijimos que era una persona como muy sensual y así? Alfred Stiglitz que también era fotógrafo tomó varias fotos a Giorgio Keefe y esto produjo que la gente pensara que sus obras estaban sexualizadas porque ella era muy sensual dentro de las fotografías que aparecía. Oye, y aparte, pues evidentemente por la mala interpretación de la gente hacia sus obras, esto le hizo un chingo de daño emocional a Giorgio y güey, le provocó una depresión culerisísima, o sea, no saben lo mal que estaba ella y aparte, pues obviamente también creo que ya tuvieron autocensura en los temas que a ella le gustaba tocar. ¿Qué raro no? Sí, culero, entonces fue de pintar de forma abstracta y se dedicó a la pintura figurativa. Que era lo que odiaba desde el principio, ¿no? Que era lo que odiaba desde el principio, pero dijo, si así van a estar hablando de mí, váyanse a la chingada. Váyanse a la chingada. Sí, y a finales de la década de 1920 yo ya tuvo que someterse a varias operaciones médicas, cosa que estuvo muy triste, pero no solamente estaba mal físicamente, sino también emocionalmente, porque ya traía la depresión de lo que la gente está diciendo y de cómo tuvo que cambiar su arte. Y aparte, el pendejo de Alfred Stiglitz estaba, güey, la estaba cuerneando con otra mujer. Eso está durísimo. Y entonces dijo, ¿saben qué? Una vez más, parte 800 mil veces, váyanse todos a la mierda. La crítica, mi esposo, su amante, todo. Todos a la mierda y entonces ya decidió dedicarse de lleno al desarrollo de su carrera. Sí, creo que bueno, estuvo bien, ¿no? Hasta ese punto creo que estuvo bien y justo como que la pareja como que convivió, porque además creo que sí convivían, es que creo que es algo como muy chistoso que creo que no vamos a andar tanto, pero convivían, pero tenían ciertas reglas de pues convivimos pero no nos hablamos y vivimos juntos pero no nos hablamos y casi casi cuando tú estás en la casa yo me voy y al revés. O sea, como una relación muy rara, un poco hasta tóxica podríamos decir y justo en ese periodo empezó a irse una parte del año a pintar al sureste, ¿no? Estos paisajes que se fue a pintar al sureste fueron la inspiración para hacer unas pinturas de paisajes dentro de Nuevo México y ahí empezó a tomar como base no solo los paisajes como lo acabamos de decir sino también las cabezas de Cráneo de las Vacas, ¿no? De hecho hay dos obras muy famosas que se llaman Cráneo de Vaca, Rojo, Blanco y Azul y La Cabeza de Espolón de Holy Hawk que está en unas pequeñas blancas colinas, ¿no? Y pues nada, o sea, finalmente, no sé si lo tengo que decir así, pero bueno, pláticanos qué le pasa a Alfred Stiglitz. Oye, antes de pasar a eso, poco a poco ella fue haciendo como su nido por decirlo de alguna manera y... O sea, en este lugar que estábamos hablando. Ajá. Ajá. En 1934 se fue a vivir solita al rancho Fantasma, un lugar que le supermamaba y en 1940 compró el rancho de los Burros. Ok. Otro que se ve que también le supermamaba porque tenía una vista cabrona a cantilados. A tu novia le encantaría. A mi novia le encantaría. Entonces estaba muy, muy feliz ahí y aparte algo que le mamaba es que recolectaba cráneos y huesos durante los paseos que daba a diarios. Entonces eso le servía cabrón como modelos para sus obras de arte porque decía que los huesos eran los recuerdos de los vivos y lo hacía que sus pinturas tuvieran como una pizca de un tema más místico. Está cool ese pedo. Sí, está súper padre. Sí, sí me gusta. Y finalmente pues... Ajá, finalmente... O sea, ya se instaló ahí para siempre. Ajá. Y se muere este güey, Stiglitz, y ella se trasladó definitivamente a Nuevo México y pasó sus últimos años de vida en Santa Fe. Pero pues ya, güey, a finales de los 70 estaba más frágil. Tú de salud, o sea, güey. De todo. De todo, ajá. Y murió el 6 de marzo de 1986 a los 98 años. Sí, es lo que te decía, es lo que te decía. Vivió muchísimo tiempo. Un chingo de tiempo. Pero algo muy cool es que sus cenizas fueron repartidas, bueno, como tiradas, como ella quería en todo el rancho de la tierra fantasma. Sí, está muy cool. Está bien padre. Pero como una infidelidad detona como todo esto, ¿no? O sea, es la infidelidad y ya se deprime y a partir de ahí se va como a este rancho que acabas de platicar de manera frecuente, pero no fija, sino todo el tiempo y empieza a pintar, empieza a cambiar su estilo de pintura, ¿no? Sí, porque... Empieza a pintar el desierto, las vacas, los paisajes. O sea, rompió con lo anterior, ¿no? O sea, como que se renovó, se purificó, llámale como quieras, hasta que finalmente él se muere y eso hace que detone y se vaya a vivir definitivamente al lugar. Y aparte fue muy feliz ahí porque tuvo su estudio que se llamaba Shanty y no dejaba que absolutamente nadie entrara ahí. Ni el güey que la ayudó y que la ayudó a hacer su biografía, que estuvo tres años con ella, nadie, nadie, nadie podía entrar al estudio y además estaba viendo que gran parte de la fascinación que ella tenía por el desierto era porque su mamá le platicaba historias de chiquitas del desierto. ¡Qué chingón! Ajá, entonces como que a ella le gustaba mucho estar ahí en Nuevo México, sí, la verdad es que... Oye, ¿y por qué no antes de que nos vayamos nos cuentas de las obras y los premios? Sí, mira, en el 2014 la obra Jimson Weed, ajá, que creó en 1932, se vendió por 44.4 millones de dólares. Es bastante. 11 veces más, no, sí, 11 veces más del récord de subasta mundial anterior a cualquier obra de alguna artista femenina. ¡Wey! O sea, está cañón, o sea, digamos que es de las artistas mujeres más cotizadas y más caras dentro del mercado del arte. Eso está bastante interesante y posteriormente, esto me gusta mucho, en Santa Fe, que era el lugar donde tenía su rancho, se abrió el museo oficial de Georgia O'Keefe. ¡A huevo! Está cool, ¿no? Que hayan abierto como su museo. Y ahorita que decía lo de las mujeres, justo se convirtió en un modelo a seguir para toda una generación de mujeres y artistas feministas. O sea, entre ellas Yuri Chicago o Barbara Kroger. Sí, eso está muy cool. Y ¿sabes qué está muy padre? La verdad es que, o sea, te das cuenta de que es una mujer representativa para otras artistas, digamos, porque, pues no solo está cotizada bien en el mercado del arte, sino como que también su historia, creo que puede inspirar a cualquier mujer que se siente identificada dentro del arte o dentro de unas relaciones, ¿sí? Sí. Y creo que por eso las mujeres la han, no sé, adoptado como, pues como un símbolo. como un símbolo. Está muy cool. Y, pues sí, sí, sí ha sido una artista muy importante que tuvo, pues varios premios a lo largo de su carrera y, pues por mencionar algunos, porque son varios y nos lo voy a decir todos, pero recibió un título en honorario de la Universidad de Harvard, que, chances, la mejor universidad de todos los Estados Unidos, y en 1977 el presidente Gerald Ford presentó a Keith con la medida presidencial de la libertad, que es el honor más alto que se le puede dar a un ciudadano estadounidense. Guau. O sea, imagínate. Y en 1985 fue galardonada con la medida nacional de las artes por el presidente Ronald Reagan, que también fue presidente de Estados Unidos, y finalmente en 1993 fue admitida en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres. No, y ahí va, o sea, de la mano lo que decíamos que, güey, fue un modelo a seguir para toda una generación de viejas. claro, claro, literal. Y justo, pues, como te decíamos, con tanto sus obras, como su relación, como su todo, ahí es donde se pueden identificar. 100%. Y, pues, obviamente, un personaje tan emblemático dentro del mundo del arte, pues, tenía que tener, pues, su, su, como se llama, su momento en la televisión, ¿no? Ajá. Entonces, en 1971, se creó una serie que se llamaba Playhouse and Marriage, que sale O'Keefe y Alfred Stiglitz, y los dos están protagonizados por Jane Alexander, como Giorgio O'Keefe, y Christopher Plummer, como Alfred Stiglitz, que él es muy famoso. Y también se hizo otra que se llama, ¿cómo se llama? Giorgio O'Keefe, que es un programa biográfico, y está protagonizada por Joe Allen, como Giorgio O'Keefe, y Jeremy Irons, que, como Alfred Stiglitz, Jeremy Irons, el famoso, sale en Lolita, en, ¿qué otro, cómo se llama? Este, ah, se me fue. Pero bueno, es como un emperador. La locura del emperador. No, es un hombre como los, como los Tudors, pero no los Tudors. ¿Los Teletubbies? No. ¿La familia Burrón? No, no quiero acordar, pero no me acuerdo. Bueno, no importa. Da igual. Y algo muy cool, es que, rápido, el museo de Giorgio O'Keefe sale en varios capítulos de la serie Breaking Bad. Ah, eso está de huevos. Está grabado en Nuevo México. Justo de ahí, está muy bien, porque va de la mano con lo que iba a comentar. A ver, cuéntame. Que, güey, está súper integrada en la cultura pop, está cabrón. O sea, ha salido, obviamente no ella, pero ella como inspiración y como representante de su arte, en capítulos de Los Simpsons, Padre Familia, Big Eyes, y justo en Breaking Bad. En Breaking Bad, está cabrón. Sí, está muy cool. Y algo como dato curioso que les quería platicar, es que la vestimenta para Giorgio O'Keefe era algo muy importante. Bueno, a veces, porque dicen que cuando pintaba es que se la quitaba toda, ¿no? Pero, o sea, como que nunca quiso ponerse como nada decorativo, como pulseras, ni anillos, ni nada, y acostumbrada a vestir siempre en colores blancos y negros. Ok. Vestía con túnicas, kimonos y capas y así, pero nunca nada como a la moda o alguna cosa así. Siempre tenía como los mismos outfits, ¿no? Y además, está súper cool porque Alexander Calder, este es... quien ya hablamos. Exacto. Este escultor le mandó a hacer un broche para cerrar sus camisas que decía, OK, y lo usaba a diario y pues era, está hecho por Alexander Calder y pues digamos que pues su closet o su armario pues fue como un estilo de vida, ¿no? Y puedes ver reflejado un poco de la personalidad de ella siempre en su vestimenta. Sí, hasta su mal humor y lo solitaria y todo eso. ¡Ole! Me gustaron esos datos, qué chingón. Está chido, ¿no? Oigan, pues hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Estuvo cool la verdad. Estuvo cool. A mí me gusta mucho este artista. Oye, y hablando de sobras, ¿te gustaron o no? Sí, sí me gustan. ¿Sí te gustan? Sí me gustan. O sea, ¿tendrías uno, por ejemplo? Sí, tal vez sí. Ok. Tal vez sí. Sí, a mí también me gustan, sí. ¿Sí? Sobre todo los de las flores y los de los paisajes de Nuevo México. Sí, yo creo que sí. No sé dónde lo tendría, pero creo que sí lo tendría. Yo también, todavía no sé dónde, pero sí. Y pues bueno, espero que ustedes tengan presente nuestro Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, todo eso. Y pues nada, síganos escuchando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí van los reels. Ahí van los reels. Y pues vamos creciendo cada vez más, miedos. Pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar otro jueves con nosotros y porque te vayas a verte. Yo prefiero miederte. Adiós. Bye. Adiós.